¡Ganó la Academia del Fútbol Nacional! ¡Ganó Racing Club Avellaneda! El que juega las copas, no el que la mira por TV, no el que tiene que hacer una colecta, el que gana en la Copa Sudamericana ante un rival espantoso y jugando Racing un segundo tiempo, horrible, pero... Almendra para el mundo, sin champán, pero... Con una noche, otra vez, de maravilla para Adrián Martínez, que terminó siendo importantísimo en otro triunfo de Racing, el segundo al hilo. Estamos con vida en la Sudamericana, estamos con vida en la Copa de la Liga y en este video, mientras vos me dejás tu like y también te suscribís gratis al canal, estoy obligado a analizar un partido de fútbol que por momentos tuvo ratos de intercantry, porque la cancha era un potrero, porque el árbitro era sencillamente un desastre, porque ellos, por falta de técnica, y nosotros, porque ya lo veíamos concluido al encuentro, lo terminamos jugando, sobre todo en el segundo tiempo, de una manera ordinaria, espantosa, apática, pero me quiero quedar con lo más lindo, que es que ganó Racing, que ganó el equipo de mi amado Pan Costas, que dio el primer paso en la aventura internacional, en esa Copa Sudamericana, que ya se convirtió en obsesión, y que esta noche nos volvió a mostrar algunos problemas que ya habíamos evidenciado a lo largo del año, y lo voy a repetir hasta el cansancio, banda. No sabe qué hace Racing cuando la tienen sus tres defensores para salir por bajo, porque Almendra y Sosa se ponen muy lejos, y a Racing le cuesta horrores poder jugar por bajo, y a través de la evolución de la sostenida tenencia de valor, poder generar situaciones de peligro. Bueno, más allá de lo difícil que parece, es que se puedan dar la pelota entre los defensores y los mediocampistas. En ese océano encima nos patearon bastante de media distancia, sobre todo en el primer tiempo, donde la victoria no estaba para nada asegurada, pero en esos cinco minutos de lucidez, Racing en el final de la primera parte lo terminó resolviendo. ¿Y saben por qué ganó la Academia del Fútbol Nacional? Porque gracias a Dios, Agustín Almendra nació de Racing y morirá de Racing. Porque Agustín Almendra eligió irse de boca y dar un paso adelante en su carrera, viniendo a protagonizar en un equipo que lo necesita más que nunca. Fijate, si no, que la última media hora con Central Córdoba fuimos un desastre, cuando lo quitaron a Almendra, y hoy todo el segundo tiempo fuimos un espanto, porque también Costa le dio descanso a Almendra, en este caso, más que entendible, porque contra la Nuz tenemos una verdadera final. Ahora, lo del fruto sexo es orgásmico. Lo del fruto sexo es orgásmico. No solamente porque le da una asistencia a Champions League a Maravilla Martínez para abrir el partido. Porque es un todoterreno. Porque es un tipo que baja a buscar el balón, que aparece por izquierda, por derecha, que la quita, que la juega con criterio, que tiene cerebro y músculo. Almendra es un volante con la misma dinámica de estos pibes europeos, argentinos, que hoy la rompen a lo largo y a lo ancho del universo. Almendra en un futuro puede ser McAllister. Almendra en un futuro puede ser Enzo Fernández, más allá de que tenga más o menos años. Entiendan a dónde quiero ir. Almendra es distinto. Almendra estando bien físicamente es cra. Almendra da cátedra. Y vaya que la dio en el Estadio Defensores del Chaco. Insisto, no se queden solamente con la asistencia, pero disfrútenla. Porque a partir de ese pase de pie sensible que puso Almendra para Maravilla Martínez, Racing empezó a liquidar las acciones. Claro, el número 9, que demostró ser mortal porque a los 5 minutos falló una muy clara o en realidad se la tapó el arquero y dio en el poste derecho después de un gran pase de Baltasar Rodríguez. Sobre el final del primer tiempo tuvo revancha Maravilla después del gran pase, asistencia a Masterclass de Almendra y muy buena resolución de Maravilla. Ahora que jugamos con 9, la vida nos sonríe, banda. Antes definía Nico Reniero y Maxi Romero. A pesar de que ahora Maxi en Argentinos Juniors parezca Ronaldo Nazario. Ahora define Maravilla Martínez, el mejor 9 del fútbol argentino y uno de los mejores entre delanteros de toda Sudamérica. Después del gol de Maravilla Martínez, Esportivo Luqueño, un equipo barrial, un equipo mundano, un equipo que va segundo en la Liga Paraguaya. O sea que la Liga Paraguaya debe ser básicamente un rejunte de troncos porque si no, no encuentro una explicación lógica para analizar a Esportivo Luqueño que hoy realmente demostró ser un equipo de bajísimo relieve. Así todo, Racing saca la valla invicta. Así todo, Racing arranca la Copa Sudamericana ganando de visitante con todo lo que eso implica. Así todo, Racing ante un terreno de juego que era un desastre, una topografía que no le permitía por momentos jugar por bajo y de toda manera nos impusimos ante el calor y también ante las viejas deudas que tenían algunos jugadores de Racing. Por ejemplo, Roger Martínez que si bien juega fuera de contexto, que si bien muchas veces cancherea, que si bien le devuelve una pared a Colombo después de que Colombo transitó casi 70 metros mostrando que por momentos Roger no entiende el escenario. Pero justamente esto de no comprender la coyuntura es lo que permitió que sobre el final del primer tiempo Nacho Galván trepe por banda izquierda a propulsión a chorro, ya había salido Martirena con lesión. Martirena, no podés jugar en Racing con tanta apatía y tanta imprecisión. Mura ahí pasó por banda derecha, ya Galván por izquierda penetró por ese sector, tiró un centro bárbaro que maravilla, convirtió rápidamente en asistencia y que Roger Martínez tomándose un tiempo más mostrando que cuando todos están calientes él es el tipo más frío del mundo. En dos toques dejó caer a toda la defensa y al arquero y definió a puerta vacía mostrando que es un crack pero al mismo tiempo que no juega con el mismo contexto que sus compañeros y hoy lo gozamos pero jugando muchas veces como si le importara poco el compromiso que está afrontando te termina perjudicando. Ojalá Roger a partir de este gol pueda empezar a mostrar la versión que todos queremos. Racing con ese 3-4-1-2 del cual les hablé con un Baltasar Rodríguez muy activo permanentemente buscando un sector donde recibir el balón libre y poder asistir a los delanteros y evidentemente Racing que sufrió de los 20 a los 40 porque era impreciso porque a veces somos nosotros nuestros propios verdugos porque tenemos un córner a favor y la tocamos corta y la regalamos porque a veces no se entiende qué carajo hacen los defensores en la pelota parada rival. 3 o 4 tiran el achique los otros se quedan entonces están todos habilitados y sin marca bueno dimos otra vez muchas ventajas en la pelota parada en rival porque Arias no sale y porque la defensa ahí mostró algunas dudas me quiero quedar con un buen partido de Conti me parece que todo lo bueno que el flaco mostró estuvo a la altura de las circunstancias aunque al mismo tiempo considero que Nazareno Colombo estuvo bastante impreciso y esto lo menciono porque tal vez contra Lanús sea más lógico poner Di Césare Conti García Basso que Colombo Di Césare y García Basso a Nazareno todavía no lo veo en aquel nivel que sí supo ostentar con la camiseta de defensa y justicia Mura sin la lucidez en la proyección que tuvo en otros partidos en ese primer tiempo pero así de alguna manera languideció la etapa inicial con Racing 2 a 0 ganando y de a poco gustando sobre todo en esos minutos finales aunque claro el segundo tiempo estuvo de más porque Racing pensaba en Lanús porque el rival chocaba contra sus propias impericias un rival que técnicamente fue horroroso que dio un montón de pases imprecisos desprolijos ordinario y créanme que el segundo tiempo fue un bodrio así y todo este rival de baja estofa que fue esportivo luqueño como Racing se durmió en los laureles porque Costas propuso dos cambios afuera Mura adentro Tobias Rubio afuera Almendra adentro Zuculini bueno Zuculini por Almendra fue cambiar un peso por un dólar Racing pasó a jugar 5-3-2 Zuculini de interno por derecha Sosa bien de 5 Baltasar Rodríguez de interno por izquierda y los dos delanteros bueno le cedió campo terreno y protagonismo deportivo luqueño al que le costó justamente asumirlo pero de todas maneras y a los ponchazos nos generaron algunas situaciones clarísimas de peligro el cabezazo de Pablo Aguilar cuando algunos jugadores tiraron el offside y otros no el bombazo que Ríos le pegó casi como un penal en movimiento después de una pelota parada y de milagro no se convirtió en gol y algunos momentos de zozobra donde Nacho Galván sufrió con algunos arrebatos de Nicolás Maná pero que no alcanzaron ni siquiera para lastimar la retaguardia de Arias creo que Costas demoró una enormidad en los cambios creo que Nardoni debió haber jugado la última media hora por Baltasar Rodríguez creo que el técnico debió cuidar a Maravilla Martínez en la última media hora y colocarlo a Maximiliano Salas y me parece pese a la victoria 2 a 0 pero que Costas sigue con algunas cuestiones en el debe en el haber el mercado de pases Costas tu mercado de pases fue una maravilla por Martínez por García Basso por Sosa ahora dentro de la cancha todavía falta conexión entre los 3 defensores y los 2 volantes centrales falta mejor aptitud y concentración a la hora de defender la pelota parada y falta velocidad Pan Costas de mi vida para hacer los cambios en el segundo tiempo Racing a pesar de ceder terreno y protagonismo y de jugar prácticamente como si quisiera que el partido termine ya y eso que recién había arrancado el segundo tiempo a pesar de todo eso ante un rival tan menor gozo de las mieles de ser el equipo grande que todos queremos tenía que ganar y ganó ahora el lunes perdón ahora contra Lanús el domingo será otro cantar ahora sí con un rival de peso Racing tendrá que corregir lo que debe para jugar una final ganarla y seguir soñando en el ámbito doméstico y en el internacional porque ahora Racing juega copas e independiente las mira por televisión hasta la próxima gracias